¿Desde ahí Messi? ¡Wuuuuh! ¡Leo! ¿Qué hizo Leo, tíos? Está enfermo Messi, tíos ¡Qué barbaridad de gol! Tenía que ser él, chicos, tenía que ser él Haz lo que te dé la gana, Enzo Golazo de Enzo Lo que le ha salido del rabo ha hecho, la verdad Un jugadorazo Que este tío no sea titular Que este tío no sea titular A ver, si queréis hablamos un poquito De lo que ha dado de sí este Argentina 2 México 0 Que hemos hecho directo Y bueno, pues ahora Un poco en frío, ¿no? Después de las reacciones, después de haberlo visto todo en directo Me apetece un poquito Dar un poco las conclusiones de este partido También ha ayudado un poco con el chat También ha ayudado un poco la gente que está todavía en directo Y nada, coño Si te está gustando, pues oye, dale like Suscríbete Y ya está Y no te digo nada más Y ponme abajo tu comentario También diciendo lo que te ha parecido este partido Pero vamos La primera parte La primera parte La he resumido tal cual Y en el directo Y lo voy a volver a resumir De la misma manera Estaban los dos equipos Cagados, no lo siguiente Cagados, no lo siguiente O sea, he visto a dos equipos A dos selecciones, perdón Llenas de miedo Llenas de dudas Mucha más Imprecisa Argentina que México A México sí que la he visto un poco más Sólida Un poco más Un bloque un poco más unido Que tenía más claro lo que tenía que hacer En cambio Argentina Me da la sensación No sé por qué Y no sé por qué me está dando la sensación En este mundial Que está habiendo fantasmas del pasado Porque después de la Copa América Esta Argentina de Scaloni Yo creía que había dejado atrás Este tipo de miedos Este tipo de dudas Que sabía sobreponerse Y a esta clase de situaciones De momentos Pues obviamente de tensión Obviamente momentos en los que sabes Que tienes que dar el máximo Y en estos momentos En los que Argentina ha dudado un poco No he visto esa garra Que sí que vi por ejemplo En la Copa América O sea, he visto a una Argentina Muy dubitativa Una Argentina que lo ha apostado mucho También a Messi Un Messi que no se ha escondido hoy para nada No se ha escondido hoy para nada Le he visto muy peleón a Messi El partido de De Paul Horroroso Horroroso O sea, yo me atrevo a decir Que soy mejor jugador que De Paul Me atrevo a decir Que soy mejor jugador que De Paul ¿Dónde estará ese De Paul de la Copa América? ¿Dónde estará ese De Paul del Udinese? Yo creo que el Choro Simeone Ha destrozado al De Paul futbolista Ha destrozado futbolísticamente a De Paul Lo ha echado a perder a De Paul Porque no es normal Lo buen jugador que era este man Este pibe Y el jugador en el que se ha convertido No es normal No tiene ningún tipo de sentido La sombra que es De Paul Del De Paul que ha sido antes No es normal No es normal de verdad Ha hecho todo mal Todo lo que había que hacer De Paul Hoy lo ha hecho mal Lo ha hecho mal Se ha cargado contras Ha tenido dos contras Que ha tomado la peor decisión siempre En cuanto a defensa Siempre tomaba la peor decisión Errores Fallos De salida de balón No entiendo No entiendo Que le ha pasado a De Paul No entiendo Que le ha pasado a De Paul De verdad Pero está Está que soy yo Actualmente mejor jugador de fútbol Que De Paul Y lo digo así De claro Y así de seguro En cuanto a la primera parte De verdad Para mí no me ha dejado nada Futbolísticamente Mucho miedo Tanteándose un poco Las selecciones Mucho nervio también Hay partido con mucha previa Con muy buenas hinchadas Tanto la hinchada de México La hinchada de Argentina Son dos hinchadas Que Que alientan mucho Y que eso yo entiendo también Que a los jugadores Les puede dar un poco de presión Sobre todo Presión de decir No puedo fallar a esta gente No presión de decir El partido No Esta gente No puedo fallar a esta gente Y eso al final Da una presión Que muchas veces es negativa Para los jugadores Porque sienten mucha responsabilidad Que obviamente la tienen Al llevar esa camiseta La camiseta argentina Yo creo que es la que más pesa De todas las elecciones La que más pesa De todas las elecciones Por la hinchada que tiene detrás Por lo fiel que es esa hinchada Por lo buena que es esa hinchada A mí Sinceramente chicos Me pesaría mucho Me pesaría mucho Llevar la camiseta argentina Y más en momentos Así Más en momentos como el de hoy Momentos en los que necesitas ganar Sí o sí Momentos en los que Obviamente tienes que ganar Tienes que ganar Y no hay otra Y sinceramente En la segunda parte Creo que ha sido Uno de los pocos errores Defensivos que ha tenido México Han dejado solo a Messi Nada En una jugada Le han dado Un par de metros O tres Solos Y ha metido ese golazo Ese golazo Que yo creo que Ochoa No nos esperaba ese disparo Bueno ni Ochoa ni nadie Nos esperábamos prácticamente ese disparo Raso Duro Donde el portero Se hace prácticamente imposible Se hace prácticamente imposible Y a partir de ahí Se crece un poco Argentina Se crece también un poco Messi Ese Messi peleón Ese Messi que yo He echado muchos Momentos en falta Sobre todo también En el En el En el Barça Porque yo me he visto mucho al Barça por Messi Yo me he visto mucho al Barça por Messi Igual que me veía mucho al Real Madrid también Porque Cristiano Ronaldo Ese Messi que tiene garra Ese Messi que presiona Ese Messi que si hay que hacer una falta La hace Ese Messi que va a presionar Que va por el rival Que muchas veces no hemos visto a ese Messi Hoy he visto destellos de ese Messi otra vez Ese Messi que hace faltas Ese Messi que corre las pelotas Aunque no tenga en la pelota Y ha durado la verdad 10 minutos Es que ha durado 10 minutos Para que el partido volviese otra vez A los instantes en los que estaba 0-0 A que se durmiese un poco Y de repente De otra contra mal aprovechada por Depol Saca Argentina a un córner Y una generalidad de Enzo Fernández Que no sé No entiendo Y me tiene que venir aquí un maestro del fútbol A explicarme a mí Por qué Enzo Fernández no es titular en Argentina Me lo tienen que venir a explicar Me lo tienen que venir a explicar Porque en Europa la está partiendo En el Benfica Y Enzo Fernández no es titular en esta selección Y está Depol Y está Depol como titular De verdad Alguien del fútbol me lo tiene que explicar esto Un entrenador UEFA Pro A3 O lo que queráis Venganme a explicar a mí Por qué Depol No es banca Y Enzo Fernández titular Porque no lo entiendo Y sinceramente chicos Me da mucha pena Por México Porque tengo muchos amigos mexicanos Porque creo que realmente No han hecho tan mal partido Creo que México No ha hecho tan mal partido Pero sinceramente El fútbol le debe a Messi un mundial Chicos Y lo digo así de claro El fútbol le debe a Messi un mundial Está terminando el ciclo Está llegando al fin La carrera de Messi Y yo creo que todo buen aficionado Todo buen aficionado del fútbol Desea que Messi Tenga un mundial Antes de retirarse Y si tiene que ser este Que lo gane España Y si no lo gane España Este mundial tiene que ser de Messi Por lo civil o por lo criminal Y os lo digo así de claro Tiene que ser de Messi Tiene que ser de Messi Porque ya es El fin del ciclo perfecto Chicos Terminar ya con un mundial Todo lo que se le ha dragantado A Messi la selección Se quitó la espinita Con la Copa América Imagínate cerrar el ciclo Con Argentina también Porque el siguiente mundial No creo que lo juegue 39 años No creo No creo que quiera ya Messi jugarlo Pero Este Este Mundial Sería perfecto Si no lo gana España Ojalá lo gane España Lo ganase Argentina Y lo ganase Messi Más Messi que Argentina Y lo digo tal cual Y nada chicos Esta ha sido mi opinión Y Si os ha gustado Pues ya sabéis Dadle un like Suscribiros Y ponedme en comentarios Lo que vosotros queráis